Sí, que quedamos en la misma, solo somos esperanza, pero no culminamos la jugada. Hay veces nos regresamos del área, no tenemos el temor de pegarle al marco, de finalizar la jugada, pero pienso que el equipo ha ganado en orden, actitud, pero hay que seguir, pues no hay de otra. En los últimos dos encuentros se ha perdido por la mínima, pero se le ha visto otra cara al Villanueva. Sí, pero necesitamos resultados. Si no se nos da los resultados, vamos a ir decayendo un poco más. Entonces, ese es el problema, pues que nos da temor de finalizar la jugada, como si alguien les va a decir algo, como si están amarrados, y yo les digo que yo los suelto al equipo para que juegue, que no me pelotee, sino que salga jugando desde atrás. Si viene la segunda vuelta, profe, con la esperanza de obtener puntos. Sí, que yo agarré dos juegos de visita, ahora nos toca de local, vamos a tratar de empezar a sumar de trepas. Bueno, creo que merecimos ganar. Tuvimos opciones para hacer dos, tres goles, no se pudo. Al final Villanueva fue un digno rival. Después de gol tuvo dos llegadas que el portero la sacó muy bien. De ahí el segundo tiempo creo que bajamos un poquito. No fuimos muy intensos, no buscamos mucho el marco, aunque también tuvimos dos opciones para definir. Y se volvió el partido que es más difícil, minuto a minuto que pasaba por la situación de nosotros, que no habíamos podido ganar, pero gracias a Dios se sumó. Sí, se sufrió también porque tenía que anotar el segundo gol de la tranquilidad. Claro, la afición, nosotros, los directivos, eso es lo que queríamos, anotar el segundo gol. Tuvimos la opción con Jerry ya para estar tranquilos, pero no se pudo. Pero al final pues hay que agradecerle a Dios por este triunfo. Estamos a un punto de los cuatro que están con ocho puntos y bueno, seguimos en la pelea.